Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de personas en Ochitlán, Oaxaca, y giró instrucciones para que, en el marco de la ley, se tomen las acciones necesarias para solucionar el conflicto en esa entidad. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseveró que su trabajo se centrará en profundizar la relación entre ambas naciones para beneficio de sus ciudadanos al expresar su voluntad de trabajar con el gobierno mexicano. El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, presentó su renuncia ante la Comisión Política Permanente de su partido para permitir que una nueva dirección encabece las transformaciones que se requieren, y reiteró que se necesita una profunda reflexión de los resultados de los comicios. La oposición venezolana inició la validación de las firmas de electores que piden un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, al asistir a los puntos del Consejo Nacional Electoral. La cantante sinaloense Chayito Valdés murió la madrugada del 20 de junio a la edad de 70 años, a causa de un paro respiratorio en San Diego, California, en donde se encontraba desde hace años internada en una clínica. Exposiciones, charlas, proyecciones de documentales, visitas guiadas y un taller de grabado, forman parte de las actividades anunciadas para recordar al pintor oaxaqueño Rufino Tamayo en su 25 aniversario luctuoso. La selección de Inglaterra cedió al liderato del Grupo B de la Eurocopa 2016, luego de empatar sin goles contra Eslovaquia, por lo que en octavos de final podría encarar al segundo del Grupo F como Portugal o Islandia. Notimex, comunicación global.